Yo me acuerdo un día, tenía yo 16, 18 años y me dice, ¿qué vamos a hacer esta tardita? Dice, vamos a ir al café, el más importante, al Lyon, al Café Lyon. Que está el ogro, mi gran amigo y tal, que hay tertulia, y está Antonio Díaz Cañabate. Bueno, pues vamos para allá. Llegamos, mira, tenía el ogro José María Cosío, como decía, ogro tan feo, tan sucio, lo decía. Y tenía una tertulia que habría 80 personas. Y entonces estaba Antonio y Héctor de Cine, estaba Luis García Berlanga, estaba Luis Lucía, bueno, no me acuerdo, Francisco Raval, estaban ahí todos. Y estaba Antonio Díaz Cañabate con su pipe y su boina, el ogro aquí sentado, como centro de toda la tertulia. Y de repente aparecimos nosotros. Hombre, Pepín, se levantó, ogro feo, tal. Oye, retiraros inmediatamente, dejar sitio a don José Bello, que se va a poner aquí a mi lado y su sobrino. Bueno, empezaron los dos a hablar con tu tío, se acabaron todos los del cine, ya no pintaron nada, nada, de nada, de nada, de nada. Puedes imaginar lo que podía ser eso, ¿no? Bueno. Es que, no lo he quedado. Antonio Díaz Cañabate era un personaje también. Hombre, era un tanto. Es que ese era otro que cultivaba también la honestidad y la pobreza. Sí. De una manera maravillosa, ¿no? Ese tipo de personas. El de la falta de reconocimiento. Sí. Hizo una serie de libros. Claro. Pepín tenía una novela de él, que era la historia de una tertulia. Tenía una tertulia y hice en una taberna. Bueno, de todos los aliados. La tertulia tiene la dedicatoria muy bonita a una página entera. Es la dedicatoria, le iba a decir yo, que es la dedicatoria de un libro más bonito y más entrañable que yo le digo. Una página entera. Que era de tu tío a él. Y para acabar esta primera parte, ya ahora que habláis de historia de una tertulia. Porque la segunda parte, ¿en qué consiste? En cenar. ¡Qué maravilla! Y vamos a cenar pronto, además. Sí, y en latas. Qué bien. Ya nos van a preparar. Y latas, latas. Latas. Pues venga, ya. Ángel García Suárez, que es un gran amigo de la asociación colaboradora y un gran actor, nos va a leer un trocito de historia de una... Conocí a José María de Corsío por el mes de junio de 1938, cuando el vivir en Madrid era un gran... Fue un día en casa de mi primo Antonio Garrigues, en donde por la tarde solía haber tertulia, una chispa de tabaco y unas rebanaditas de pan. Estaba en aquella tarde Adolfo Navarrete, que luego ha sido director de un importante banco madrileño, y siempre será un hombre bueno. De una bondad que es como un bálsamo que nos consuela y a la que nos acogemos como en el remanso las aguas de un río para descansar de la corriente que, inexorablemente, nos lleva muchas veces donde no queremos ir. Adolfo Navarrete es lo que se dice un orador. En una reunión como esta que evoco, un orador era algo inestimable porque hay que tener en cuenta, recuérdese la fecha, junio de 1938, que en los días aquellos nos alimentábamos de palabras, de ilusiones, y cuando Adolfo Navarrete tomaba la palabra, era como si nos sirvieran una ración de jamón serrano, o un opulento solomillo rodeado de patatas u fles. Nos comíamos sus palabras que nos sabían a gloria, porque Adolfo Navarrete ha sido siempre un optimista. Allí estaba Pepín Bello, el gran Pepín Bello, magnífico despreocupado Pepín, cuando, en plena guerra, para andar por las calles madrileñas, se necesitaba copiosa documentación, Pepín llevaba en el bolsillo un solo papelito para justificar su personalidad, un carnet de miembro de un consejo antipalúdico que se iba a celebrar en Madrid en 1936, y que se proporcionó con el señor Cosío. Lo organizó su padre. La habitación donde nos reuníamos daba un jardín. El sol poniente doraba dulcemente la atmósfera cuando entró en la estancia José María de Cosío. Ya venía hablando desde el pasillo, y en cuanto se enfrentó con sus amigos empezó a repartirles abrazos. Me lo presentaron. En aquel instante recordé que dos días antes, en la Feria de Libros Viejos de la calle de Claudio Moyano, que apoya sus desvencijados y murientos cenderetes en las tapias del jardín botánico, había comprado un libro suyo de epístolas. Se lo dije, e inmediatamente nos contó la puntual historia de estas ediciones. Ya no dejó de hablar un momento. Embudeció el orador Adolfo Labarrete. Nos comimos nuestras rebanaditas de pan, nos fumamos un cigarrito ético al que dábamos unas chupaditas tímidas, temerosos de que el humo se agotara rápidamente, y nos fuimos cada cual a su olivo, no sin antes decirme cosío. Me alegraría mucho releer mi libro. ¿Por qué no me lo lleva usted una tarde a casa? Vivo lejos, en la ciudad jardín, al final de la prosperidad, pero una vez allá se está muy bien. Y a lo mejor hay tabaco. Ten cuidado, me advirtió Pepín, aquello es la cueva de los ogros. Viven este, que es el ogro pontino, y otro, no menos temible, Ramón Carande. Se comen muy bien cocidas las hojas de los árboles, y si cae algún niño, lo asan y no dejan más que los huesos perfectamente moldados. Es la casita del bosque. Ten cuidado, mucho cuidado, me contó Pepín Bello, el jefe del superrealismo español, como le llama Emilio García Gómer, y ejemplo delicioso del ingenio y del talento derrochado en futesas, no dándole importancia, no cotizándole, como todos esos que, porque han escrito unos libritos a fuerza de fuerzas, se creen ya con derecho a ser antipáticos y a encerrarse en un mutismo absoluto, por miedo a despilfarrar la paja. Creo que ha sido una de las noches especiales, esas que consiguen alcanzar a aquellas personas que son también especiales. Yo me perdí la de Joaquín Leguina, que todos decís, ha sido una de las noches más feraces, más fértiles que hemos tenido aquí, pero hoy la de Antonio Garrigues ha sido excepcional. Yo creo que hablo en nombre de todos cuando digo que, felicidades, estamos muy agradecidos todos por habernos traído a Antonio Garrigues esta noche. Bueno, pues yo lo único que tengo que decir es que para mí es muy bonito estar aquí, poder compartir con todos vosotros el recuerdo de Pepín, pero creo que ha sido la persona que más me ha sorprendido en mi vida. Poder tener estos momentos para poder recordarlo y para permitir que su espíritu siga vivo, pues es un regalo. Me ha interesado muchísimo, no sabía mucho de Pepín Bello, la verdad, pero a partir de ahora voy a ser una forofa. Soy de Fuente Vaqueros, donde nació Lorca, y eso también nos une. Y para mí ha sido un honor compartir cena y mantel con vosotros en torno a la figura descomunal de Pepín Bello y que gracias a Pepín Bello, que juntó a una gran generación, nos juntamos los orcenses de Madrid a brindar por sus años que nunca fueron pocos. Don José Bello, que fue además de un gran amigo, con un gran interés por la guitarra, tantas tardes y noches que acudió a mi estudio mientras recordaba las músicas que había escuchado tocar a sus amigos, que eran Segovia, Yepes, Regino Sáenz de la Maza, Pastor y otros. Especialmente Regino Sáenz de la Maza, con quien más amistad llegó a tener. Fueron amigos desde la época de la residencia de estudiantes, con Regino, y yo tocaba también, y toco, la obra de su hermano Eduardo Sáenz de la Maza, y todo esto le encantaba, las cosas del orca y tantos recuerdos que él me contó, así es que estoy encantado de poder estar una vez más recordando a nuestro gran amigo, Don José Bello. Me ha encantado estar aquí con todos vosotros, celebrando este día y este homenaje al tío, y espero que este invierno pueda volver más veces a todas estas reuniones que hacéis tan agradables. Gracias.